Madrid está cada vez más en el punto de preferencia de los inversores internacionales. Estamos captando más del 65% de la inversión extranjera. El año pasado hemos superado en los primeros meses más del 55% de inversión procedente de otros países que viene a la Comunidad de Madrid, que cada vez contamos con mayor volumen de inversión extranjera, que en los últimos tres años hemos captado 32.000 millones de euros de inversión de empresas extranjeras, que eso supone que dos de cada tres euros que han invertido empresas extranjeras en España lo han hecho en Madrid y aquí tenemos las empresas en todos los sectores, en el sector tecnológico, en el sector industrial, en el sector de la automoción, en el sector del comercio al por mayor, en el sector de la distribución. Han invertido todas las empresas más importantes del mundo. Esta empresa es un ejemplo claro. Esta es una multinacional alemana que tiene en la filial española X su centro de referencia, donde además tiene depositada la fabricación exclusiva de algunas de las piezas esenciales de su industria, precisamente haciendo los centros de referencia y de excelencia para la producción. Madrid es de FIAR, Madrid tiene magníficos empresarios y empresas, Madrid tiene una gran innovación y Madrid tiene unos ciudadanos que están contribuyendo más que nadie, han contribuido mejor que nadie a esta crisis y por eso hoy estamos en mejor disposición para salir de ella.